Música 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 Mi amor es la noche Y yo como un niño Quisiera cogerla Escápate que es de miedo Mi amor está lejos Mi amor está cerca Y de tu arcabón Es pincer el día Tu amor Tu perfil Y tu peñuelo Y ven y sueñas conmigo Hay en la casa Azul de tu sueño Mi amor es la noche En traje de la fama Y amarte nunca Con la culpa cuenta Es capaz de que venía De abandonar De abandonar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!